muy buenas que tal estáis mi gente lindísima hoy os traigo por esfera para ver este remate final de las rebajas que ya comienzo a deciros que hay bastante cantidad de cosas y para hacer el remate final yo creo que aún yo no lo pondría pero bueno comenzamos con estas esparteñas con un macro lazo en tonos rojos y en tonos azules a un precio de 7 con 99 la verdad que están bastante bien al precio que están y bueno prácticamente todos utilizamos bueno solemos utilizar esparteñas en algún momento este vestido a mí me encantó a 11 con 99 veis que la rebaja muy pequeña del vestido en las rebajas de los vestidos son pequeñas es un color como rosa palo me encanta todo lo las decoraciones que tiene el vestido y el cuellito es así como calentó me chifla bueno también estaba en negro y seguimos con esta blusa blusa de algodón en blanco larguita sueltita y el trocito de manga y por cierto tiene un precio de 5 con 99 el trocito de manga es de color dorado el de esta precisamente que estamos viendo en blanca luego también la tenemos en negra y lo tenemos en ocre pero qué pasa con la negra y con la ocre que también la parte delantera es exactamente igual que el negro que llevan en la manguita y el ocre que llevan en la manguita pero sin ese destellito de lentejuelitas así muy 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 chiquititas y muy muy finitas seguimos con estas blusas estas blusas a 7 con 99 está por ejemplo veis que tiene muchas líneas hacia abajo y por las mangas y luego en el centro como un corte bueno pues tiene una tela bastante fina y bastante agradable que son estas blusas también estaban blancas pero luego todas estas que veis de estos colores es súper 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 parecida a la de teja pero sin las líneas que os acabo de comentar y sin el corte que hace en la cintura el precio es exactamente el mismo y bueno hay un mogollón luego me ha encantado esta blusa en azul me ha gustado muchísimo y luego otra en blanco os tengo que decir que en esfera hay muchísimas cositas parecidas a a sala y bueno pues seguimos por aquí con estas cuñas cuñas a 9 con 99 la verdad que las cuñas si están bien de precio y estas son trenzadas y tienen un precio bueno ya lo dije 9 con 99 pero como acaban de salir las veis así con ese macro lazo pues me acaba de salir tanto las cuñas camel clarita como estas verdes son trenzadas y luego también tenemos estas sandalias así planas que oye que son una monada son parecidas a las menorquinas vale parecidas por el estilo pero no son exactamente igual luego por aquí tenemos estas blusas bo que la verdad son súper parecidas súper idénticas a las que solemos encontrar en sala mirad está por ejemplo no tiene manga tiene lo que es en la manga así como un vuelito muy fino y su precio es de 11.99 salían 20 euros esta sí me parece una rebaja bastante aceptable y tenemos bastantes diferentes todas tenían antes un precio de 20 y ahora están a 12 tienen 8 euros de rebaja y esta que acabamos de ver pues es bastante es fruncidita en la cintura y tiene el diseño así en el centro la verdad que a mí me gustan un mogollón absolutamente todas todas estas blusas me encantan bueno vamos a buscar otro diseño que también hay por aquí está por ejemplo en negro a a ver si os lo puedo enseñar bien si ahora bueno pues está por ejemplo en negro tiene el escote en pico y tiene en la parte de abajo mirad este diseño súper bonito estos dibujitos así todo está por ejemplo tenía un precio de 26 euros o sea y ahora está a 12 y tenía también flequitos está por ejemplo es el diseño lo tiene en el corte del escote en azul súper mono la verdad es que todas son buenísimas yo me quedaría una de cada una y luego esta tiene el diseño en las mangas en color rosadito y muy plisada en la parte del centro que suelen tener veis también los diseños en la parte de abajo de de la blusa y luego también estaba esta otra que vemos en el final que lo tiene prácticamente casi todo en las mangas bueno pues por aquí vemos esta bandolera a 6,99 la verdad que están bastante bien estas rebajas por aquí vemos otra en tono beige la otra es en un tono como más nude y son acolchaditas con tachuelitas en la parte de del cierre de de la bandolera bueno por aquí vemos otras que estas tienen asas a 7,99 también están bastante bien y tienen pliegues vale unas en celeste y otras en un color como un naranja así apagadito luego tenemos esta 7,99 salía 16,99 y este es un bolsito un bolsito que dentro está toda la tela las asas le caen flequitos y luego la parte de fuera es como una redesilla todo así de de bolitas luego por aquí tenemos un bolsito un mini bolso que está a un precio 7,99 también está muy bien la rebaja con el precio que tenían anterior después por aquí tenemos man bandolera acolchada y bueno vámonos con los trajes comenzamos con los trajes tie-dye bueno estos trajes todos absolutamente todos tienen un precio de 19,99 ya rebajados vale entonces aquí estamos viendo este tie-dye en color como rosado marrón blanco súper bonito son maxilargos estos dos tie-dye y este es en rosa en perdón en celeste en azul y luego vamos con este vestido veis la rebaja 19,99 y antes 29,99 30 euros han rebajado 10 euros este vestido me encanta es un vestido muy floral con colores rosado las flores todas en rosaditas en verde la parte del pecho cae un vuelo y luego también de parte ese vuelo debajo de ese vuelo cae otros vuelos me súper flipa y luego por aquí tenemos este verdecito verde y blanco y también es maxilargo y luego por la parte de abajo tenéis vuelo para que le des más fluidez y tenemos los estampados de las hojas en verde me encanta porque este se te queda el escote así en los hombros y queda súper favorecedor por aquí tenemos este baby doll en blanco mírate los encajitos que tiene toda la parte de abajo me súper es que todos me súper encantan la verdad porque son vestidos súper bonitos y bueno la parte de arriba pues igual con estos encajitos que tiene muy bonitos en corte redondo 19,99 y mira toda la cantidad de vestidos que hay o sea me era imposible grabar uno por uno todos a 19,99 este rojo de aquí también está a 19,99 su tela es bastante fino es un traje corto que llegará por las rodillas mira qué bonita lo que es la manga hace como una pequeña oblea y luego tiene pues bueno ese diseño de agujeritos así que son muy monos y además es la tela súper fresca bueno por aquí he visto este pantalón corto que a mí me ha gustado mucho es un pantalón en color camel con líneas blancas tiene brochitos y cremallera y está un precio de 9,99 todos los que voy a enseñar ahora por aquí están a 9,99 vale mirad este negro estos son los típicos pantalones que quedan ajustaditos y que hacen la forma súper bien del cuerpo mirad de cuadros de diferentes tonalidades este color azul que este no me ha gustado mucho luego pasamos a estos de aquí que la tela son más finas mirad el ocre precioso el blanco el negro y blanco en amarillo en fucsia tenéis en todos los colores por 9,99 está bastante bien luego pasamos a ver algunos tops y vemos este a 9,99 que bueno este bastante caladito y las tiras son bastante finas luego también tenemos este a 9,99 que tiene lentejuelas pero que son súper finitas y luego tenemos este top que me ha gustado mucho en color amarillo que es pegadito al pecho y luego cae un vuelo me ha encantado pero mirad todos los que tenéis por aquí vale es roto blusas normales por la cintura etcétera 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 a 7,99 tenemos estos shorts en color camel clarito con bolsillos en ambos laterales estos no tienen elástico bueno sí que se ve un poco el material pero no tienen elástico en la cintura vale y mirad tenéis en tropical tenéis en verdecito claro tenéis en khaki en negro en naranja en blanco en azul vamos por 7,99 fantástico pero súper fantástico seguimos con más cositas bueno por aquí tenemos estos vestidos 11,99 vestidos de manga hueca con estampados así con lunares negros pero con el borde marroncito y de un precio 11,99 este no tiene muchas rebajas vale es un vestido cortito se dé bastante y bueno tiene una pinta así como de muy ochenteros pero bueno la verdad que son vestidos que suelen quedar muy bien con sandalias con cuñas y que cuando lo llevas puesto son totalmente diferentes bueno por aquí tenemos otros vestidos otro vestido tricolor en color beige a 9,99 y antes un precio 13,99 tampoco tiene mucha rebaja tricolor este tiene las mangas no tiene mangas pero es más abierto por la zona de la manga en beige en verde y en azul marino luego he visto este a 9,99 y este sí que me ha gustado este es como el típico marinerito pero me ha gustado la blusa así con los vuelitos la parte de abajo ese vuelo que no es todo recto sino que tiene el vuelo y entonces le da más fluidez más movimiento al vestido y me ha encantado por aquí tenemos cuñas cuñas acolchaditas con las tiras acolchaditas a 11,99 y antes 19,99 con lo cual está bastante bien el precio y por aquí también tenemos estas cuñas al mismo precio 11,99 y son como como de piel de antes yo me quedo con las acolchadas bueno espero a mí que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo